Te sigo pensando No lo supero Siempre que estoy con otra En ti es que pienso Te sigo pensando No lo supero Siempre que estoy con otra En ti es que pienso Me dejaste tirado En este desierto Me dejaste tirado En este desierto Oscura, sin luna, sin luz Sin aire porque faltas tú Perdido en busca de tu ser Sin rumbo que me haga volver Al perfume en tu piel y tu miel A mirarte en cada amanecer Te perdiste, no te he vuelto a ver Tú me dejaste tirado Tú me dejaste tirado En este desierto Con el corazón mojado De llanto y sufrimiento Te sigo pensando Te sigo pensando No lo supero Siempre que estoy con otra En ti es que pienso Te sigo pensando No lo supero Siempre que estoy con otra En ti es que pienso Tú me dejaste tirado En este desierto En este desierto Me dejaste tirado En este desierto Dime si aún me quieres O si por fin me olvidaste Cuánto tiempo te tomo reemplazarme Si te olvido que me lo juraste Que seríamos uno Pero te fuiste Y ahora estoy triste Y no es lo mismo Me consumo Extraño verte por la mañana Cuando me hacías el desayuno Tanta soledad Que ya me acostumbro Si supieras como estoy Estaríamos juntos Estoy muerto por dentro Soy un vagabundo Y tú por ahí como sin nada Ignorando que yo Te sigo pensando No lo supero Siempre que estoy con otra En ti es que pienso Te sigo pensando No lo supero Siempre que estoy con otra En ti es que pienso Me dejaste tirado Con tres décadas haciendo música mundial Alex Gargola Amenazi Nika Vido Flow J Cruz El Rey D-T- O tomo reemplazó D-T- O tomo reemplazó Dana Jesús No lo supero En ti es que pienso No lo supero Es que Caño Gracias por ver el video.